¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando Está conmigo No como amigos Sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando Estarías bailando Estás conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando Estarías bailando Estarías bailando No como amigos No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sos adicto Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida Y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido? ¡Toma, gente! Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando Estás conmigo No como amigo No, no, no Tca,ca,ca,ca,ca,ca,ca,ca,ca,ca,ca,ca,ca,ca ¡Otra! 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 ¡Otra no! ¡Yo tengo que ir a trabajar! ¡Otra! 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 ¡Otra